Bueno, y motivos de felicidad seguimos dando, efectivamente, porque tenemos la suerte de contar esta mañana en el plato de Sin ir más lejos con todo un artista. Esta mañana está aquí con nosotros, pero esta tarde a las 8 en el Teatro Principal de Zaragoza lo vamos a poder ver y escuchar. Así que por favor pido un enorme aplauso para Amancio Prada. Amancio, bienvenido. Amancio Prada y su guitarra, bienvenido a Aragón y además ya ha venido en muy poquito espacio de tiempo dos veces a nuestra tierra. Si hace un mes o así estuve en el Teatro Olimpia en Huesca, que ha quedado precioso, por cierto, en un festival de teatro clásico con trovadores místicos y románticos. Y ahora vengo al Teatro Principal, viejo escenario. Precioso también. Sí, precioso. Y con este otro programa, con ligeras variantes. Y aún volveré el 2 de mayo para una conversación con mi amigo Gabriel Sopeña en torno a la música, la poesía y esas cosas. Amancio, fíjate tú, que curioso, porque como se hilan los temas y como se conectan, acabamos de hablar de la felicidad y yo te estoy viendo a ti sentado ahí tranquilamente detrás de tu guitarra. Y lo primero que me has transmitido es una sensación muy importante de tranquilidad y de felicidad. Bueno, la procesión a veces va por dentro. No me digas tú, yo soy el presentador, tú me quieres feliz. Pero fíjate, decía Sénica que al contrario de lo que se suele pensar, que la felicidad es tener riqueza, comodidades, salud, todas esas cosas, por supuesto. Pero él ponía el acento en que el dedicar la vida a un ideal, a algo que merece la pena, eso también es una fuente de felicidad. Y antes hablabas de trovadores, de místicos y me parece que todo un poquito, y de románticos, y yo creo que las tres cosas las tienes tú. Todos tenemos un poco algo de eso y ahí está la sintonía. Pero tu fuente cuál es? La fuente es la poesía. Romanticismo, la poesía. La poesía. O sea, a la hora de hacer canción, una canción es una letra y su melodía. Y yo creo, he procurado siempre arrimarme o ir a beber a buenas fuentes de aguas puras, corrientes y cristalinas. Es decir, la poesía es como el barro con el que uno modela la canción. Una poesía que sienta sentimiento y pensamiento también. Una poesía no solamente decir, no, 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 tiene que tener también enjundia, ¿no? Efectivamente. Y compromiso crítico. ¿Qué nos va a ofrecer esta tarde noche a las ocho en el Teatro Principal de Zaragoza, Mancio Prada? Pues mira, supongo, siempre elaboro un guión para luego poderlo romper, si cuadra, ¿no? Nosotros también lo hacemos todas las mañanas. No todo está escrito, pero luego no tienes por qué seguir ese camino. Pero conviene tener un guión. Y en ese guión, digamos que arrancaría con la poesía de los primeros trovadores galaico o galego-portugueses. Sí, los XII y XIII. Luego el romancero y textos anónimos medievales. Luego ya me centro en tres poetas románticos que son Gustavo Doffo Becker, Enrique Gil y Carrasco y Rosaría de Castro. Una canción o dos, como mucho de cada uno. Y luego tres libertarios, tres poetas, algunos amigos con los que tanto he querido y cantado, como fueron Chicho Sánchez Ferlosio y Agustín García Calvo. Y Leo Ferré, que si no es la estrella más brillante, sí es, sin duda, la más rebelde de ese firmamento de la canción francesa, que es un firmamento para echarle de mirar aparte. Amancio, una cosa, porque mira, los medios de comunicación, sobre todo últimamente en los últimos años, nos hemos convertido en grandes transmisores de malas noticias, en grandes transmisores de un estrés social y terrible por culpa de la situación en la que estamos. Así que yo quiero aprovechar tu presencia para que sin ir más lejos sea un poquito un cauce también de poesía, de sensibilidad y de esperanza. Se me estás pidiendo que cante. Nos podrías tocar algo, algo que nos levante a todos un poquito el ánimo y que así que la gente diga, mira, la televisión es un aliado en este caso. Me encantaría, me encantaría... ¿Quién decía que no hay como soñar bien las cosas para que luego ocurran? Y esta canción del mundo que yo no viva es como la invocación de ese sueño. Espero que se oiga bien así, con ese sueño, perfecto. El mundo que yo no viva, lo pensé como cosa extraña, como arca de maravilla. ¡Ay, de mi vida! ¡Gararando río! Allí sonará la lluvia, junto al fuego las noches frías. Tendrá gusto en el río barcas, y tú, la gentil sonrisa, brillará en el papel que siembra. La negra flor de la tinta, ¡ay, de mi vida! Será posible que vengan los amigos y que la digan. ¡Ay, de mi vida! Era un hombre y te quiso mucho, y mucho, llorando días. Es el mundo que no conozco, Atlántida sumergida, ¡ay, de mi vida! Ese mundo no es el mío, es el tuyo, el que en tus pupilas, hundido está desde siempre, Y no lo alcanza mi vista, a ese mundo quisiera entrar, antes que suene la hora, ¡ay, de mi vida! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Suspendemos el programa! ¡Y continuamos! ¡Suspendemos el programa, nos callamos y nos faltas el repertorio! La he cantado un poquito más corta, porque sé que aquí en la televisión el tiempo también es oro. No te preocupes, estamos encantados, ¿eh? Al ver que me interrumpan, prefiero, a ver, yo, que la quiera escuchar entera, que pues sea... ¡Que me estoy encantando, eh! ¡Qué bueno también! No lo he hecho por eso, pero la verdad, siempre me pone nervioso la televisión, porque sé que está todo tan cronometrado... Pero nosotros no lo saltamos, eso. Pero veo que aquí también hay un espacio feliz de... ¡Claro! ...de conversación... ¿Cómo nos gusta que un hombre que cante así, con esa voz, con la guitarra, y cómo lo dices a Marcio, por favor? Eso del fondo es mérito mío, es de mi madre. Sí. Que canta mejor que... Pero algo tuyo también tendrás, ¿no? Que la has trabajado a lo largo de toda tu vida. Me he olvidado de ella, y... Únicamente que uno que he fumado, no me gusta fumar, y beber, bebo vino... Agua, agua, de fuentes claras, y... Agua, de sí, el agua. Y un poco de vino también, que el vino... El vino es... No va mal, no va mal. Alimenta el canto. Total. Está claro que hay que seguir creyendo en el romanticismo. Hombre, sobre todo después de escuchar a Marcio aquí. Pero ¿y cuándo le dice a Marcio Prada esto de peronomía? Que también lo dice con un sentimiento... Porque además es un gran seducto a Marcio. No me lo podrás decir aquí, y sobre todo a Susana, que tiene ese empeño. ¿Yo por qué? No sé. Por lo menos el primer. A mí antes me ha mirado que casi... Libre te quiero como arroyo, que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena. Qué bonito es ser su masa buena. ¡Guau! Su masa buena. Pero no mía. ¡Qué bonito! Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni... Ni tuya siquiera. No, 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 no. Bueno, yo quiero un beso. Yo quiero darle otro beso. Amante. Bueno. ¡Qué barbaridad! Nos hemos adelantado, Susana. Muchísimas gracias. ¡Qué barbaridad! Esta tarde a las 8 en el Teatro Principal de Zaragoza, este gran artista de verdad, que desde aquí recomendamos que no se pierdan esa actuación. Amancio, que ha sido un auténtico placer. Muchas gracias y nos ha hecho muy felices este acto. Volveré. Amancio. Amancio Prada, grande lo que nos halla. Bueno. Y con la piel de gallina, os lo puedo... Con la piel de gallina, sí. O sea, piel de gallina. ¿Qué es esto? Bueno, pues ahora yo voy a coger un poquito de aire, porque nos ha dejado a todos, ¿verdad?, un poco conmocionados. Uf, uf, uf. Y me voy a levantar a otro tema que también nos va a dejar a todos muy conmocionados, porque han llegado ya, sin ir más lejos, el rugir de las rojos. ¡Un aplauso para ellos! Paco Romero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Vaya imagen la que tenemos en plato. Vamos a ver, voy a ponerme por aquí, que no quiero molestar yo. Paco, ponte aquí a mi lado. Paco Romero es presidente...